Música Música Minero ven a bailar la cunga barulera Minero ven a bailar la cunga barulera La bailan en el ramar, premiendo cuatro velas La bailan en el ramar, premiendo cuatro velas Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báilalo Cuando yo bailo esta cumbia me olvido de mi pena Porque tiene esa rostura la cunga barulera Porque tiene esa rostura la cunga barulera Báilalo, 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 báilalo Báilalo, 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 báil ¡Gracias! ¡Gracias!